Fuiste tú quien se marchó cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Es una rata rata Pa' que la cintura se reparte Rata igual Dicen que te vieron caminando sola Lidando a la luna que te dé con su De estos más quintetas ya no te enamoras Pa' que te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora le asusta que está fuerte el celo Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú, quien se marchó Cuando más necesite tu beso Fuiste tú, quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó Cuando más necesite tu beso Fuiste tú, quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Uno, dos, tres Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te dan su obra, con corazón y melodía Y diez canciones tuyas, es una frase mía Y si te fuiste, no vas a coger la realidad Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora es que el amor te rebe, 20 besos Pa' que te interese, yo lo sabía, te quedaste sin batería 20 besos, mejor que suena ahora